Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Vamos a hacer las mejores unidas para toda esa gente que está viviendo y agradecer a usted duro por ese apoyo Gracias 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 Y así Estamos 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 organizando y estamos tratando de llegar al día que es sábado con muchos, eh, o sea, mejor dicho, con más extraordinarios, ¿no qué pasa? Gracias Bueno, como una vez que no se van a perder en cualquier país, no se van a perder dos bañados para las damas, así que todo, entonces, eh, ya tenemos cubierto con eso y, más importante, el polvo, no va a haber polvo en el circuito, les pongo todo, pero el sistema que nosotros estamos a… La mañana tiene que solucionar nuestros problemas. Agradecer a todos, los niños, que en realidad son los servilleros del gran deporte. Sin ellos, en realidad, no tendrán su juro y el deporte, porque restan los servilletitos, hay otros servilletitos y todo. En Cuba. Y más allá están los papás de los niños, que en realidad despejando sus tiempos, de como todo están unidos, apuñándoles, motivándoles a seguir en este deporte peligroso, en este deporte muy fuerte, pero ahí están los niños. Gracias a mi favorita por aceptar este reto. Gracias, amigo. Gracias, Javis, por estar acá. Gracias por estar conmigo en un momento tan nuevo. Estoy muy agradecido contigo y afuero. Amor, amor. Amor, gracias por compartir tus habilidades, tu talento en la pista de este deporte. Perdón, este saludo de los niños. A los aplicadores, a todos. Buenas tardes. Gracias. Yo os voy a decir en estos dos días, en Cristo y en Cristo y en Cristo y en Cristo, en Cristo y en Cristo. Un día muy bonito. Y vamos a pasar algo en realidad como todos tenemos. Un día muy bonito. Un día muy bonito. Un día discretionos no ustedes dicen, porque igualmente tenemos todas las imágenes en Cristo. Vivimos que están encerrados con Stromsor a los ninos de los niños. Awamos, así me mató, Vivimos que en todas las imágenes en Cristo. Ah, sí,Detấtos.